Ya me cachó Lo que ella quiere es un hombre de traje Que de 9 a 5 trabaje Ay no puedo darte eso I'm so crazy hasta los huesos Me cachó los mensajes del phone Me dijo, oye cabrón Bebé lo siento, no fue mi intención Lo que ella quiere es un normalón Lo que ella quiere es un mandilón Que no le niegue ningún deseo Que le suplique por un poco de amor Yo no soy ese, pero me quedo Eh, 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 eh 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 Lo que ella quiere es un hombre de traje Que de 9 a 5 trabaje Ay no puedo darte eso I'm so crazy hasta los huesos Me cachó los mensajes del phone Me dijo, oye cabrón Bebé lo siento, no fue mi intención Lo que ella quiere es un normalón Lo que ella quiere es un mandilón Que no le niegue ningún deseo Que le suplique por un poco de amor Yo no soy ese, pero me quedo Lo que ella quiere es un mandilón 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 mensajes del phone, me dijo, oye cabrón, bebé lo siento, no fue mi intención, lo que ella quiere es un normalón, lo que ella quiere es un mandilón, que no le niegue ningún deseo, que le suplique por un poco de amor, yo no soy ese, pero me quedo. Ella es, ella es, ella es, lo que ella quiere, lo que ella quiere, mmmm, the phone, mmmm, mmmm, ya me quedo, pero me llo, mmmm, 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 mmmmm, mmmm, mmmm.